Mujeres, escuchen. Estos son los tres filtros que los hombres usamos para elegir pareja. El primero es belleza. Si te parece atractiva, pase el primer filtro y estás interesado en algo físico con ella. El segundo filtro es educación. ¿Puedo llevar a esta persona con mi familia y con mis amigos? O mejor nos queremos escondidas. Pero es el tercer filtro. Cuando una mujer te dice esto, que de pronto se vuelve mucho más interesante y sexy, y te la tomas en serio y te empiezas a imaginar una vida con ella. El otro día platicando con un amigo salió este tema. Exactamente cuál es el tercer filtro. Además de atracción física y valores en común, ¿qué es lo que dispara que digas esta es la mujer que quiero? Lo primero que me vino a la cabeza fue Mandoka, una mujer muy bonita y elegante, pase el primer y el segundo filtro, que en sus redes sociales cocina. Y mientras va cocinando te cuenta un cuento en el que los personajes son los ingredientes y el desenlace es el plato que está cocinando. Y eso es lo que la hace diferente. Pasa el tercer filtro. Ah, o sea, el tercer filtro es que te cocine, que sea una mujer tradicional. No, ese no es el tercer filtro. Pero aquí te voy a otra pista. A ver si logras inferir cuál es esta característica tan especial antes de que yo te la diga. La siguiente que se me vino a la cabeza es Ivana. Una niña que se parece a Blancanieves. Bonita y elegante, pasa los filtros obvios. Pero además baila ballet y escribe y publica libros sobre piratas. Pasa como mantequilla el tercer filtro. O sea, baila ballet, tú la quieres muy femenina. No, las mujeres femeninas tienen su encanto, pero las masculinas igual. Ese tampoco es el tercer filtro. El tercer filtro es algo que todas pueden tener, pero muy poquitas se atreven. Muy pocas se atreven. ¿Es una cuenta grande en redes sociales? No, para nada. Aquí te va la última pista antes de que yo te lo diga. Después hablamos de una amiga nuestra que también pasa el tercer filtro. Ella tiene un trabajo normal aburrido de abogada, que no le apasiona, pero ese es su vida solo de 9 a 5. Su pasión es el teatro, y en las tardes ensaya, y cada fin de semana se presenta en un pequeño teatro local. Nada espectacular, tiene un papel secundario en una obra pequeña, pero le encanta. ¡Ajá! Ya sé cuál es el tercer filtro. Si la primera hace arte en la cocina, y la segunda baila y escribe. Y a esta tercera le gusta el teatro. El tercer filtro debe ser que haya arte en su vida. Cerca, pero no. Verás, para un hombre una mujer representa la vida. Quieres estar con una mujer que esté llena de vida. Y una persona está viva, cuando hace lo que le gusta. Cuando defienden un espacio en su agenda, para hacer lo que las hace sentir vivas. El error que la mayoría comete es, no soy lo suficientemente buena en teatro para ganarme así la vida o para ser famosa. Entonces ya no hago teatro. Y me privo de esta actividad que en algún punto me hizo feliz y que me hacía sentir viva y me daba tantas alegrías. Si te gusta el teatro, haz puto teatro. Si te gusta escribir, escribe. Si te gusta patinar, patina. Es mucho más interesante conocer a una persona que hace lo que le gusta, a pesar de tener otro trabajo aburrido con el que es un adulto responsable y paga las cuentas. Pero que el fin de semana o en las tardes, vibra y vive. Y te contagie ese entusiasmo por la vida. 95% de los hombres, si tienen dinero suficiente, le van a decir a una mujer así, amor, si quieres trabajar está bien, pero si quieres dedicarte a lo que te gusta también está bien, porque nutres mi vida con esa energía. Me toca una embarradita de tu vitalidad. La magia, lo que cambia la forma en que la ves, es que tenga alguna pasión y defiende un espacio en su agenda para hacerla. Ahora, el error más grande en una relación de compromiso es dejar de esforzarse. Para subir la escalera de la vida, siempre recomiendo el libro Hábitos Atómicos, porque te explica formas fáciles de cambiar de hábitos. Y cambiando unos pocos hábitos clave, en unos meses vas a estar en un lugar muy diferente. Descárgalo gratis ahorita. En este video te explico cómo.